Hola, pero yo estoy demasiado fea hoy, mamito, estás demasiado linda hoy y yo, mira, estoy con mi, mira, ¿qué dice aquí? Christmas Bake Crew. Ah, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pastelillo y Gaby va a hacer limonada. Eso es lo que vamos a hacer, pastelillo y limonada. Miren, vete, vamos a buscarte, vete, búscate el cuchillo, vete, yo te busco esto. ¿Saben qué? Cuando tú tienes comida de ayer, como te digo yo, si tengo comida de ayer, cuando tienes comida de ayer y tienes una carnecita molida así, como esta, este cacharro de carne molida, pues entonces, mira, una cosa más rica esta, miren, un pastelillo bien encendido, pero como les digo, yo compré un purrón así de grande de aceite de coco sin olor y sin sabor, que es obviamente de los, de los más saludables y por eso, cuando no lo hago, estoy fritando hace un tiempito solamente en, en aceite de coco sin sabor y sin eso. Ok, eso sí es importante. Pero nada, ¿qué es esto, mami? Son mentas. Ah, no son mentas, mami, no, no tengo menta aquí, eso sí, ya tengo más. Búscame el cuchillo, déjame abrirlo con el cuchillo aquí. Cuchillo, entonces hoy ya llegó la, la batería prima de los jabones, así que estén pendientes, estén pendientes a los de los jabones, porque si, si podemos lograr hacer, obviamente la cantidad, pues se va a estar dando en las redes sociales cuánto es lo que vamos a estar, miren, 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 miren el humito, ay, ay, coño, mira, se le está saliendo el juguito a esto, miren, espérense, aquí, el juguito ahí, pero miren, mira, mira esto, mira, mira, pero mire el humito, mire, mire el humito, mire cómo sale, mire, el humo, el humo, el humo, mira cómo sale, entonces este es de carne, miren, yo conseguí en una tienda hispana estas plantillas, tintán, tintán, estas plantillas tintán, y lo que hago es, pues yo te sale, le pongo, no hay que hacer, haciendo limonada, haciendo limonada, entonces, mire, lo que hago es, obviamente agarro la carne y le pongo, y le agarro un queso y se la pongo, a los nenes les encanta, cuando no tienen nada que, que a veces comen y qué sé yo, y después se quieren comer algo más tarde, que no quieren que sea bichuela, ni carne, ni nada de eso, pues ellos dicen, mami, pues yo quiero un pastelillito, y yo lo que hago es eso, mira, ve, el pastelillito, y este es bastante grande, mira, este es bastante, bastante grande, déjame bajar esa música, que va y me cortan el video, porque cuando tú tienes música que no es tuya, en el internet, pues ya tú sabes, que te cortan, que te cortan el video, y lo que hago es, obviamente, ya tú sabes, pero que dan lo más mono, lo pueden hacer con guayaba, lo pueden poner, yo no tengo guayaba ya, porque ya se fue en aquello que hicimos ayer, y yo boté aquello, mira Gaby haciendo el juguito de China, el juguito de China, no limonada, mami, ay Dios, perdón, mami, tú sabes que tu mamá está media tostada, que papi nos está escribiendo, que ya vienen ya de regreso, así que gracias Colombia por tratar a Billy tan bien, tratarlo tan lindo, ahí estamos viendo los caballos de nosotros, que están en Colombia, entonces estamos bien contentos y bien felices por eso, pero ya vienen de camino Jaime y Billy, así que estamos contentos y tranquilos, bueno, echamos este también, si verdad, lo ponemos este también, vamos a ponerlo, mira, vamos a ponerlo, ahí está, ven, como les digo, ahí ustedes pueden comprar el candungo ese bien grande, de, ese candungo bien grande que hay, de aceite de coco que ya no tiene sabor y no tiene, y puede fritar hasta 400 grados, o sea, yo siempre lo bajo un poquito más para que entonces no se oxide, pero lo puedes hacer y es chulería porque estás haciéndolo con el aceite de coco que es mucho mejor, mira, como va quedando eso, mami, pruébala, 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 a ver, a ver cómo, cómo, cómo va eso, cómo va eso, dar una vueltita, darle una, una vueltadita ahí, lo más, pero esta ahí está rica y gracias, como les dije anteriormente, por el apoyo que le dan a la gente chévere, y allá de aquel negocito, que nosotros estuvimos, entonces, ya llegaron todas las cajas, como dije, de la materia prima de los jabones, así que probablemente esta noche, pues ya se, ya se pone la cantidad para entonces mañana o pasado estar chipeando, ok, así que ya saben, a la gente que me sigue preguntando sobre el inmun, ahí yo siempre les dejo la información sobre el inmun, que la pueden buscar, ok, mira a ver, cómo, cómo, mira a ver eso, ¿puedo darle un, un piquito? A ver, mira, te quedó bien, mami, te quedó bien, ahí está tu pastelillo, mi amor, mira, pero le quedó bien, así que, nada, pasando por aquí para decirles que lo importante de uno es inventar, es inventar lo que ustedes quieran, como ustedes quieran, como ustedes puedan, y a la final, para no ser muy repetitivo en la cocina, yo no quiero cocinar hoy, pero nada, como cocine ayer, es porque yo cociné ayer aunque compré comida, yo cociné ayer aunque compré comida por la tarde y la guardé entonces, para que se lo zumbaran hoy, porque ya ustedes saben, que no lo coman esos muchachos, pero mientras tanto, no ha pasado por aquí para saludarlos, ¿ya hiciste estos juguitos? Ah, no te vas a despedir de la gente, dile bye bye, ella es rápido que tiene su comida, mira, ella no piensa en nadie, ella se sienta y arranca, ¿qué le tienes que decir? Bye. Nada más, voy a comer. Voy a comer. Mira, Gabriela, Gabriela va a comer, pero como les iba diciendo, los que me están preguntando por aquí, que cuáles son, déjenme enseñarles la, esta, estos de la, de la, de la línea Tintán, que vienen así, ahora nuevas, así de grandes, para que hagan, para que hagan, miren, la tortillita, miren que linda es, ves que viene bastante grande y viene cuadrada, no viene redonda, no viene redonda, y como les digo, la cuestión de la, de la, de la, la cuestión de la, de la carne molida, gracias por las estrellas, la cuestión de la carne molida, gracias por las estrellas, la cuestión de la carne molida, a la gente de otro país que no saben lo que es sofrito puertorriqueño, pues usted lo que puede hacer es picar bien cantitos, en cantitos bien pequeños, lo que es cebolla, ajo, pimiento, cilantro, culantro, que es, es recao también, y todo lo pone bien chiquitito, lo sofría y le echa la carne molida, y después que la tienen, lo que tiene que echarle es queso y ya, tú eres una ciencia, porque hay gente que a veces pone todo tan complicado, y la realidad es que no es tan complicado nada, y, y obviamente yo, si yo los puedo, yo los compro, pero si lo tengo, ¿por qué no lo voy a hacer?, ¿entienden?, ¿cómo, cómo quedó eso?, quedó rico, con ese quesito y esa carnecita, ¿verdad?, ¿te quedas con eso o quieres otra?, ¿otra?, webs, ahí está, mira, entonces miren aquí, le meto un quechote y aquí nos fuimos, ¿ves?, ahí está, entonces Glory no ha puesto nada porque Glory está de viaje, así que nosotros no nos fuimos de viaje por el miedo nuevamente de lo que es el, esta chavienda de la gente contagiando, si la gente le coge mucha confianza a lo que es la, el cron, y no conoces el cron, mami, porque tú sabes que la gente con, con las cosas, tú sabes, ayer estábamos con gente, pero no estamos pegados a la gente, pegamos un momentito a la foto, pero tú te pegaste a mí, tú no te pegaste a la otra gente, eso, eso, eso es lo correcto que tienes que hacer, entonces me da mucha gracia porque me estaban preguntando que yo opinaba sobre el concurso de baile que se hizo en Telemundo, yo no tengo que opinar nada, yo lo que quiero decir es que Didi, Didi Romero, hija de Didi Romero, la salserita de muchos tiempos, y Didi es hija de Sonia López, una conguera mega famosa de Puerto Rico, que eran del lugar donde yo me crié que le evitaban, mira, Didi es talentosísima, Didi es una nena que tiene un talento bestial, que yo creo que actúa, canta, es bilingüe, chulísima, súper simpática, es un chiste brutal, o sea, es súper boricua, pero súper, súper boricua, de clavo pasado, entonces yo creo que, aparte de esto, una de las más que me gustó, obviamente, que hizo todo esto ayer, fue Didi Romero, no porque haya sido mi canción, la canción mía de, 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 ¿cómo se llama?, de Ya me cansé, una cosa bien interesante que la, estaba hablando con, con este, ¿cómo se llama?, ay Dios mío, uno de los muchachos, eh, ¿cómo se llama este muchacho?, me caso en nada, espérate, ah, Juanpi, Juanpi PR, Juanpi PR era, que me estaba diciendo, me estaba hablando del tema, de la canción de, de Ya me cansé, le digo irónicamente, que esta canción, la escribió un muchacho dominicano que estaba en un grupo, que le decían el misil, eh, me manda esta canción, hace veintitantos años atrás, que decía, yo siempre buscando tus besos, siempre llorando tras de ti, es Ray, Ray López, yo creo que se llama, y tú no le das valor, a lo que yo siento por ti, pero ya yo me cansé, no puedo más seguir así, y la canción seguía así, con la tercera estrofa, y yo dije, no tiene nada, que a mí como que me, tiene este look del principio, que me gusta mucho, pero le hace falta algo, y ahí yo agarro, y yo soy la que le escribo el coro de esa canción, y yo fui la que le escribí, la parte más recordada por todo el mundo, que es, que se vaya, y que se vaya, que se vaya de mi vida, que me deje a mí tranquila, se acabaron las mentiras, que se vaya, y que se vaya, que no vuelva nunca más, que nunca ha muerto mi vida, ahora acaba de empezar, que se vaya, y toda esa parte yo la escribí, y nunca he cobrado un centavo, nunca he cobrado un centavo, porque en ese tiempo yo no sabía de nada de, de compositores, de nada de que yo, tú sabes, de que él me tenía que dar una cantidad a mí, o yo, decirle, mira, yo fui la que escribí esta otra parte, pero me da mucha gracia, porque Juan P, yo le explico qué fue lo que pasó con la canción, él se muere de la risa, y me dice, mira, pero yo creo que como Ray López tiene como 12, o yo no sé cuántos hijos, o 24 muchachos, yo no me acuerdo cuánto fue que me dijo, tú estás haciendo un gesto de caridad, en no cobrarle ese dinero, y en que, y en que le debe cobrar a todo el mundo en la familia, porque ese tema se lo apuntaron todos, y ha sido un tema sumamente exitoso, que obviamente le ha ganado un montón de billetes, y, y para acá no ha habido ni un chavo, pero mira, a la final, el, el tema ha sido un éxito que, que yo digo que a la final es lo que me importa, y, y uno aprende, uno aprende mucho sobre la composición, y uno aprende a que tampoco, pues, a que te toque lo que te tiene que tocar, y cuando cometiste errores, como lo cometí con ese tema, de no, de no haberlo puesto mitad composición de él, y mitad composición mía, pues entonces pues, pero que aún no va a hacer, no va a hacer nada, todavía yo creo que yo, en la última, en la última mudanza, encontré el papel donde yo escribí, el que se vaya, en toda la parte del que se vaya, pero a la final que usted, es ver lo que dice One Piece, si hay como 55 mil muchachos, pues mejor uno quedarse tranquilo, y seguir disfrutando de cantar un tema tan exitoso, que ustedes han hecho exitoso, pero nada, los quiero mucho, les mando un beso grande, y nada, yo sigo haciendo pastelillos, porque los muchachos están por venir, miren, estoy vestida como las que hacen donas, por eso es que yo voy a hacer una tienda de donas, ¿verdad? pero con todos estos colores, Gaby, ¿qué tú crees? ¿te gusta la idea? Así que nos vemos, bye, cuídense.